Buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy, amigos, el primero de enero del año 22, que esperemos para México sea mejor, ya que los otros tres años anteriores fueron un poquito complicados, con tantos problemas. Esperemos. Así que un abrazo, mis amigos y mis personas que utilizan este programa, y donde tratamos de llevarles las noticias. Esperemos que este año sean noticias buenas, amigos. Que sean noticias buenas para México. Porque si son buenas para México, pues es buena para nosotros. Muy bien. Bueno, pues ese es el saludo de año nuevo que nuestro presidente, hoy en la mañanita, muy temprano, salieron al jardín donde hace un año sembraron un árbol. Pero esto que nos lo diga, esto que nos lo diga ya el presidente y Beatriz, su esposa. Sembramos este agüehuete que nos regalaron los de San Salvador, Atenco. Los del movimiento de San Salvador, Atenco. Tenemos ya muy buena relación con ellos. Y los sembramos, si te acuerdas, en honor, sí, pero también para recordar a los que se nos adelantaron. Así es. Los que perdieron la vida por la pandemia. Momentos muy difíciles. Este año nos ha ido mejor. Y el que viene, estoy seguro que va a ser mejor. Tengo mucha fe en el porvenir. Y le deseo a todos los mexicanos, a todos, a todos, de corazón, de manera sincera, que nos vaya bien, que no haya sufrimientos, que haya mucha alegría, mucha felicidad. Y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices. ¿Tú qué? Bueno, pues que el árbol era muy pequeño cuando lo sembramos. A lo mejor los más observadores lo recuerdan. Y estas son todas las hojas que haya venido sacando durante estos meses, que son eso, la esperanza de que siempre hay vida. Por debajo de la tierra surge la vida. Yo creo firmemente en la esperanza. Soy una convencida de que es el aliento que nos permite seguir. Los convido a no perderla. Y si no la tienen, a buscarla. Es gratis. Nace de dentro. Y pensar que, aunque los ciclos están determinados por calendarios, son periodos que cumplimos como nación, como humanidad. Hay un año nuevo. Y podemos hacer un nuevo propósito o nuevos propósitos de que nos salgan mejor las cosas. Confiar, confiar. Confiar en nuestra persona, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestra nación. Yo creo que el 2022 tiene que ser un año en donde vamos dejando atrás esta pandemia porque vienen nuevas cosas, buenas cosas, como también las ha tenido este año. Y figúrense que somos, pues, una hojita cada uno. Y somos parte de un conjunto armónico bellísimo que se llama Vida. Así que les deseamos con mucho cariño un feliz 2022. Que estén con sus amigos, su familia o sus seres queridos. Los abracen, los besen. La familia. Los disfruten y la pasen muy bien. La familia y, este, en el sentido más amplio, no solo la familia tradicional. La familia, que tiene que ver con la gente que uno quiere más. Los más cercanos. Aunque yo, la verdad, voy a presumir. A ver, tengo una familia muy grande. Porque quiero mucho, 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 mucho. Bastante gente y me siento querido también. Soy correspondido. Es muy afortunado. Sí, soy afortunado. Y es muy importante el que nos abracemos todos y que llegamos a un lado. Los odios, los rencores, las malas acciones. Hay que pensar que solo siendo buenos podemos ser felices. Y que la felicidad, como siempre lo digo, no es lo material. O no solo es. El dinero, la fama, los títulos. La felicidad, estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia. Ese es nuestro tribunal. La conciencia. Sí existen los jueces, ¿no? Que nos juzgan. Pero el tribunal más importante es nuestra conciencia. Estar bien al interior de nosotros. Y para estar bien al interior de nosotros hay que amar mucho. Hay que llevar a la práctica el amor al prójimo. Por eso es ser feliz con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. Y, repito, bueno, coincidimos. Nos va a ir muy bien. Que viva la felicidad. Y que viva la fe en el porvenir. Que viva la felicidad. Y que viva la fe. Nuestra conciencia es la más importante. Ay, Dios, porque portándonos bien nos irá mejor. Bueno, pues, ¿qué le podemos decir a estas dos personas? Que se separan de lo que es esas vanidades gubernamentales, ¿verdad? Y que tienen un pensamiento muy diferente sobre la familia, sobre el dinero. Que realmente, pues, hace falta el dinero, pero no al extremo, ¿verdad? Bueno, mis queridos amigos y mis amigos inteligentes de este canal. Un abrazo para todos. Que sea este año que viene mejor para todos, sobre todo para México. Un abrazo y acuérdense, pónganse su tapabocas. Que todavía estamos con los problemas de la pandemia. Esto siempre lo repito, amigos, porque tenemos que pensarlo. Acuérdense que si nosotros nos cuidamos, y también vamos a cuidar a las personas que más queremos, que es eso que acaba de decir López Obrador y Beatriz. Nuestras familias. Y nuestras familias. Hasta mañana, amigos. Y si así lo quiere, es el gran poder superior. ¡Gracias!